Por aquellos tiempos, el que pisaba fuerte en la selva era el tapir. Hacía retumbar el suelo con su trote, pum, pum, pum. Y los otros animales le tenían mucho miedo y le decían a todos que sí. O tenían que irse lejos. Y sucedió que don tapir quiso casar a su hija, pero eso sí, nada de bicho de medio pelo tenía que ser algo muy especial. La tapircita estuvo de acuerdo, pero no había nada que le viniera bien. ¡Ay, no! Tiene el pelo muy áspero. ¡Ay, no! Tiene el pelo muy largo. ¡Ay, no! Tiene el pelo muy corto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Para terminar con la historia y para que su hija pudiera elegir mejor, El tapir ordenó que desfilaran todos los animales peludos de mil leguas a la redonda. Lo que me gustaría, dijo la tapircita, es un novio que tenga en la cabeza un pelacho blanco, Que tenga en el lomo dibujos cuadraditos de todos los colores, que tenga la cola más larga del mundo y que tenga, y que tenga, y que tenga, y que tenga. Y llegó el día del concurso, y llegaron los concursantes, y pasaron, pasaron, y se hicieron propaganda. Yo soy el tigre, y si no, tengo cuadraditos, tengo unas manchas que me hacen casi invisibles en la ceba, y los colmillos más filosos. ¡Ay, no! Dijo la tapircita. ¡Qué animal más manchudo! Yo soy el oso hormiguero, y tengo una franja blanca en el lomo, y unas uñas más largas y fuertes. ¡Ay, no! ¡Qué bicho más puñudo! Yo soy el conejo, que tengo las orejas más largas, el pelo más suave, y salto como ninguno. ¡Ay, no! ¡Qué bicho más orejudo! Y así, pasaron, pasaron, desfilaron, y desfilaron, y solo se escuchaba, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! El sapo, que estaba mirando todo, pensó con cara de, yo no tengo nada que ver, y se fue para otro lado. Y también apareció la araña pollito, que quería concursar. Casi se armó una pelea, hasta que comprendió que era con mamífero, y que él tenía demasiadas patas. Y de repente, a la tapircita se le pusieron los ojos del tamaño de un girasol. En el medio de los murmullos de asombro, llegó el príncipe azul. Yo soy el opa, dijo. Todos miraron con sorpresa a ese animal desconocido. Un penacho en la cabeza tan blanco y tan suave, que parecía la pluma de una garza. Y la cola más larga, tan larga, como siete colas de zorros. ¡Ay, sí! Dijo la tapircita. Don tapir decidió que esa misma noche se iba a hacer una fiesta. Pero fue mala la noche para la hija del tapir. El opas la dejó compuesta y sin visita, mientras el tapir zapateaba de rabia, pa, 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 y lo hacía buscar por todo el monte. El río llevaba flotando, hacia quién sabe dónde, a un montón de plumas de garza y pedacitos de pieles pintadas y siete colores de zorro atadas en ristras. Mientras tanto, el sapo se reía bajito, debajo de un yuyo, y murmuraba, ja, ja, si sabrá de pelos finos este sapo colorín colorado. Este cuento se ha terminado.